Lecaxa en la media luna, que dice el árbitro, viene el disparo, ¡sí señor! ¡Gol! ¡Gol de Lecaxa! Prieto vive Zamora, 1 por 0 sobre el Atlante. Había tocado la puerta este delantero, que había un jugador de los rayos del Lecaxa, y con este disparo que también ahí pues al primer poste por parte de Gerardo Daniel Campa Ruiz, la defensa también azulgrana, a Luis Fernando Silva le pasa en medio, Gerardo Ruiz también sabe, sabe ahí. Lea, la pelota está afuera, ¡no! Y esta es una falta fortísima por parte del 4 Luis Silva, y que le va a ser merecedor y acreedor a la tarjeta amarilla, pues sí tienes que voltear y tienes que ver que te han sancionado con tarjeta amarilla, si no es esta, yo creo que el Lecaxa se va solo, al mano a mano. Ya lo había dejado ahí el jugador de los rayos del Lecaxa, Luis Fernando Silva, refuerzo para este torneo, para los potros, y ya estamos en esto, parejo en cartones, Edgar a la pita, y Luis Fernando Silva de cada equipo amonestados. Rebello saca un buen pase, aquí viene Jerónimo en la primera pelota, que toca, quería pegarle al marco, pero le alcanzaron a tapar, y ahora viene con todo, ahí el Lecaxa con Gallegos, hay una falta que viene a cometer Alfonso Luna, le van a sacar tarjeta amarilla, la falta fue sobre Gallegos, y esto le sirve de maravilla al Lecaxa para respirar. Ahí está a la espera de quién le va a sacar el cartón preventivo, Alfonso Luna, él dice, no, pues yo no fui, pero bueno, ya se pinta de amarillo. Entonces, ¿quién fue? Dos jugadores del Atlánta amonestados hasta el momento, Luis Fernando Silva, Poncho, y Edgar a la pita por los rayos del Necaxa. Bueno, es que dice Poncho Luna, yo no fui, pero entonces, ¿quién fue? Vamos a verlo. Pues le quería echar la bronca, creo, a Lambello, porque entre los dos llegan a cometerle la falta.